Es una noche bien linda, bien hermosa de celebración, pero yo estoy segura que también debo una canción bonita. Así mismo, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con Mishael una noche tan importante para él en su vida, en su carrera, que me haya dado la oportunidad de ser la mujer, la representación femenina de esta noche en un concierto tan hermoso, con tantos artistas invitados, pero que, bueno, consuma de alguna manera un trabajo que Mishael viene haciendo durante tanto tiempo, un trabajo con tan buen gusto, un trabajo con tanto cariño, con tanta energía, un trabajo que el público ha recibido de la manera que hoy están demostrando acá en el Miami-Dade County Auditorium. Oye, te vimos en el concierto junto a Laura Pausini. ¿Cómo te sentiste de estar en ese escenario frente a tantos miles de personas? ¿Cómo fue la emoción ahí? ¿Cómo la sentiste? Increíble. De verdad, el trabajo que han hecho Alexander y Randy, que están haciendo Alexander y Randy, es un trabajo de toda mi admiración. La cantidad de puertas que le están abriendo y que le han abierto a artistas cubanos, que estén además también abriéndole las puertas de Cuba a artistas internacionales, pues eso solamente lo hace la música y lo hacen personas de tan buen corazón y de una energía tan linda como ellos dos. Así que, haber sido parte de una noche histórica definitivamente en mi país, otra vez bendecida y agradecida por la oportunidad. ¿Te gusta compartir con mi bella gente de Matanzas? Pero por supuesto, mira, el catarro que tengo es de Matanzas. No, fue muy rico, realmente empezó a llover, todo el público se quedó increíble, nadie se movió del lugar y nos quedamos ahí igual, gozando con toda la gente que se quedó. Pero fue muy bonito realmente, el inicio de verano allá en Cuba, hacerlo en Matanzas, maravilloso, fue increíble. Oye, es que yo sabía que había alguna explicación para que no te viéramos de nuevo en las redes con los sábados de cinturita, es que tenía catarro, señores. Oye, ¿qué le pasa a Diana que no sale ya bailando las canciones? ¿Qué pasó? Sí, no, es que viene una sorpresa, que vamos a agarrar todos esos sábados y los vamos a hacer uno. ¿Y tienes alguna presentación, algún evento ahora que vienen estos meses de tanto calor, de tanta emoción de verano? Sí, bueno, estoy preparando la salida de mi nuevo sencillo, estoy totalmente enfocada en eso y ya les dejaré por acá noticias al respecto. Una canción bonita, regalarte el corazón, por si lo necesitas.